Nada de este lunes, como estaba previsto, militantes del partido político de Carlos Mesa realizaron un cabildo en la ciudad de La Paz, donde se observó una mínima participación de mujeres y organizaciones sociales. Además, Mesa lanzó una amenaza en el cabildo sureño en La Paz y manifestó o se va a la cárcel o a la presidencia. Y quiero decirle a Pecho Descubierto, señor García Dinera, usted me acusa a mí y está acusando en mí a todos estos compatriotas que están aquí reunidos. Me acusa de generar violencia, mintiendo descaradamente. Finalmente, debo decirle, aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. Actos de intolerancia se vivió además en el cabildo con los medios de comunicación. Quienes cubríamos ese hecho noticioso, colegas de una red televisiva, fueron quienes tuvieron que soportar gritos raciales al señalar que son vendidos a un partido político. Recordemos que en horas de la mañana de este lunes, la defensora del pueblo demandó garantías para el trabajo periodístico, donde exigió seguridad para la integridad de los periodistas. Sin embargo, en horas de la tarde se reportaron agresiones tanto en La Paz y Santa Cruz.